Actualmente, el equipo de los Blue Jays de Toronto y el primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr. se encuentran en un muy mal momento. Esto es debido a que la estrella que estuvo considerado como una de las mejores promesas de todas las grandes ligas en su tiempo de novato, luego de la temporada del 2021 en la que brilló y se consolidó como superestrella, ha ido dejando caer sus números considerablemente. Y es que si bien recordamos en 2021, Vladdy Jr. logró colocar una de las mejores temporadas ofensivas de los últimos años, pero se quedó corto en la carrera del jugador más valioso, ya que se encontró con el fenómeno japonés Shohei Otani justo en el primer año que mostró el supertalento con el que cuenta. Vladdy había debutado en 2019 con una temporada buena para un novato, mejoró un poco en la temporada recortada y para el 2021 quedó segundo por el MVP, participó en el juego de estrellas y se llevó el bate de plata. Esto tras liderar departamentos como el fue el de honrones con 48, anotadas con 123, el de slow en OVP, OPS, OPS ajustado y el de total de bases, sin dejar de mencionar que batió para 311. Lastimosamente para el 2022, estos números no los pudo mantener, pero pegó 32 honrones, dejó OPS de 818 y ganó su primer guante de oro. Pero para el 2023, descendió al dejar el lugar más bajo desde que sorprendió con su nueva campaña y al dejar un OPS inferior a 800. Una temporada respetable, pero alejada de las proyecciones que se tenían para él. Luego de eso, y ahora en 2024, todas las alarmas en Toronto están encendidas, ya que luego de estar cerca de los primeros 40 partidos de la campaña, el primera base estrella y quien fue considerado como uno de los mejores proyectos del equipo, no ha podido mostrar lo que hizo en temporadas anteriores, ya que apenas ha podido pegar 13 honrones, pateando para los 130 y con un OPS inferior a 700, algo bastante alejado de lo que se esperaba de un jugador que pegó 48 cuadrangulares en una temporada. Para muchos, esto es debido a un cambio en el ángulo de su swing, lo que también ha generado una preocupación inmensa entre los aficionados y los expertos, y para otros se debe a la presión de convertirse en agente libre al final de la siguiente campaña y su fan de colocar números de nivel, mientras que para otros también le puede estar afectando el desinterés que mostraron los de Toronto al no ofrecer una extensión de contrato para dejarlo como un miembro de los Blue Jay por más tiempo. La temporada está muy prematura y aún se espera que pueda alzar esos números, ya que Toronto se encuentra en la penúltima posición de la división y lo necesitan, al igual que si no eleva esos números, las cosas se le complicarían para lo que es esa extensión que tanto desea o un contrato a largo plazo con otro equipo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.